La idea es mostrarles algunas de las cosas interesantes, choras que se pueden hacer y que estamos haciendo, no solamente nosotros, pero empresas y universidades y en la parte de inteligencia artificial, en particular en confiabilidad y mantenimiento. El R ahí está en Reliability, que significa confiabilidad y el M de mantenimiento. Esta es una parte de una presentación, es una mezcla que yo mezclé dos presentaciones, una que yo la hago tradicionalmente como una introducción al tema que nosotros tenemos ahí el diplomado de Big Data Analytics en confiabilidad y mantenimiento en la Chile. Y la otra parte de la presentación es un pedacito que yo dicté una charla hace un mes más o menos a la empresa, esa Rivian, esa empresa acá en California que está fabricando estos camiones eléctricos y le hace la competencia a Tesla. Bueno, chiquitita tú ahí. Entonces, bueno, yo soy profesor titular de las dos de la Chile y de la UCLA. Yo actualmente estoy acá en Los Ángeles, soy jornada completa acá y jornada parcial ahora en la Chile. Pero sí, sigo coordinando los dos diplomados que tenemos en Big Data Analytics, confiabilidad y el otro en confiabilidad y gestión de activos físicos. Pero oficialmente estoy acá en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Bueno, entonces, lo que hago conversar es básicamente uno de los problemas nosotros que tenemos típicamente en ingeniería, ¿no es cierto? En ingeniería, básicamente en confiabilidad, el cual uno tiene, por ejemplo, acá estoy mostrando una planta, una planta de compresión donde hay acá dos etapas de compresión, tenía el motor eléctrico, tenía dos scrubbers y una planta que tiene altos sensores, que típicamente el problema, ¿no es cierto? Uno tiene altos sensores y la pregunta que se hace, chuta, ¿cómo le saco provecho a eso? ¿Cómo yo le saco inteligencia y cómo puedo básicamente mejorar el mantenimiento, aumentar la confiabilidad, aumentar la productividad, ¿no es cierto? Bajando la incidencia, la frecuencia de falla. Y tengo sensores. Entonces, es un problema porque distinto lo que nosotros hacemos, es distinto lo que hace Google, ¿no es cierto? En ingeniería, en mecánica, en minería, en la mineración, en petróleo y gas, en lo autoeléctrico, como el caso de Rivian. El problema es el mismo, ¿ya? Si es un chancador, si es un auto. El problema es que uno tiene montones de sensores. En este caso, acá tenemos como 189 sensores. Que allá menos, ¿no es cierto? En el diplomado, en otras partes vemos ejemplos de chancadores con 12 sensores. Recién ahora estoy trabajando en un estudio de casa que desarrollamos hace poco a una minería con un molino sal, que tenemos 7 u 8 sensores. Pero son altos sensores donde hay bastante data, pero uno de los problemas no es la cantidad de datos, ¿ya? Si el problema es muchas veces la cantidad de sensores, porque muchos de estos sensores son redundantes, son para la confiabilidad del sistema de instrumentación. Entonces, si uno mira acá, yo tengo dos sensores de presión, yo tengo dos sensores de temperatura que te entregan información redundante. Y distinto de lo que muchas empresas intentan venderte, de que inteligencia artificial y aprendizaje de máquina es la solución para todos tus problemas, no lo es. Es algo complementario, es algo importante, sí, que nosotros como ingenieros tenemos que aprender a utilizarlo, sí. Pero estos modelos también, estas soluciones predictivas también tienen sus limitaciones y tienen sus cositas que uno tiene que entregarle bien, si no, no funcionan bien. Y una de ellas son estos sensores redundantes. Cualquier tipo de monitoreo donde yo tenga información que se repita redundante, estos modelos de inteligencia artificial y en particular aprendizaje de máquina, no les gustan. Desarrollan soluciones que son sesgadas, ya no te van a entregar buenos resultados. Ese es un problema. Y el otro problema, yo veo algunos que ya hemos trabajado junto acá, es que estos datos son como uno le llama generalmente desbalanceados. O sea, uno acá, yo tengo el 65% en el caso de los compresores, de las dos etapas de compresión, que están en la condición normal, ya. Y solamente 2%, donde yo tengo datos que son de la condición de falla, y en esos 2% están mezclados 6, 7, 8, 10 modos de falla, ya. Entonces, una data altamente sesgada, que es otro problema, es otro desafío en estos modelos predictivos en base a inteligencia artificial, porque si uno no trabaja esta data de manera adecuada, es un desafío, pero tiene solución, pero esta solución requiere trabajar esta data con soluciones predictivas adecuadas para que uno pueda tener un modelo predictivo que te entregue un buen prognóstico de cuántas horas de operación le queda a este compresor, a un chancador, o cuál es el modo de falla más probable ahora o en las próximas dos horas, dos días, dos semanas. Entonces, este tipo, estos tipos de desafíos son específicos de Big Machinery Data, o sea, Big Data de activos físicos, que es lo que nosotros trabajamos en la Chile acá, o sea, y el desafío de la empresa. Esto no es la misma cosa que identificar un perrito o un tren o un poste en una imagen o en un video, o procesamiento de voz. Uno tiene la gran oportunidad en esos contextos de sacar datos que tengan, por ejemplo, yo puedo tener dos millones de datos donde me aparece un perrito, y tengo dos millones de datos, yo tengo un gatito, pero acá no, acá yo tengo 2% de la data, que son 7, 8 modos de falla, y cuando yo los vaya a limpiar me van a quedar tres registros para un único modo de falla, ¿ya? Entonces son desafíos distintos. Entonces, por ejemplo, acá, la data viene de dos, otro problema que nosotros tenemos, otro desafío, es que la data viene de dos bases de datos, dos sistemas de información separados. Uno viene de la escala, de un sistema Pi, por ejemplo, en este caso un Pi, donde están acá montones de sensores, 180, y tenemos acá como más de 2.300.000 registros líneas, y estos están registrados con una tasa de mostreo de 15 segundos. Entonces son montones de variables de monitoreo, más de 2 millones de registros con una tasa de mostreo de 15 segundos, que es excesiva para este problema. Una cosa que uno tiene es que uno siempre cree que la más alta tasa de mostreo es mejor, pero eso ni siempre es verdad. Eso depende, en realidad, en general no es verdad. Depende mucho de la velocidad de la degradación del activo. Acá, como estamos mirando en fallas mecánicas del compresor, estamos trabajando con una tasa de mostreo, hay que cambiar la tasa de mostreo para una muestra cada 10 minutos. Entonces son otros desafíos. Y el otro desafío está que en esta data de la escala no hay registro, obviamente, de lo que le está pasando a los compresores. No, es solamente un dumping, solamente lo que está siendo registrado. Pero cuando uno viene para acá, del SAP, sacamos los registros de las detenciones. Y acá hay otro problema. Entonces tenemos acá distintos tipos de detenciones. El equipo está en stand-by, tiene alguna falla, aguas arriba, aguas abajo. El equipo lo sacaron por falta de demanda, por un preventivo o por un correctivo, lo que uno quiere. Entonces uno tiene que trabajar con distintas causales y los datos del SAP tienen que sincronizarse con los datos del SCADA, del PAI. Entonces hay distintos desafíos cuando uno trabaja con datos de monitoreo, que son desafíos particulares, son desafíos característicos de problemas de ingeniería, de problemas de confiabilidad y mantenimiento de activos físicos, los cuales tienen su procedimiento, sus técnicas apropiadas. Con el objetivo, obviamente, que lo que todos nosotros deseamos, es llegar a una analítica predictiva y ojalá a una analítica prescriptiva. O sea, muchos de los problemas que nosotros tenemos, estamos en la correctiva. O sea, básicamente, esperamos que falle y se toma alguna acción. A veces tenemos análisis de aceite, le sacamos algunas termografías, o le hacemos análisis de vibraciones con rutinas de una vez a cada semana, y uno le puede sacar alguna inteligencia con alguna analítica de diagnóstico. Pero la gran ventaja de estos modelos de inteligencia artificial es exactamente en entregarte soluciones predictivas y prescriptivas, que es el objetivo que uno tiene. Pero obviamente eso depende mucho del estado de madurez. El estado de madurez no se refiere solamente al estado de madurez de la empresa, pero principalmente de las personas y también de la data que uno tiene disponible. Porque yo puedo tener millones de datos, pero si los datos están cochinos, nunca los han guardado o no están bien guardados, o no tienen la data que uno necesita para estos modelos de inteligencia artificial, que estas soluciones no te sirven. Entonces uno parte del inicio cuando yo tengo datos incompletos, la cultura es totalmente reactiva, y uno trabaja con las técnicas tradicionales, una fimea, un diagrama de bloque, un árbol de falla. Si yo tengo algunos planes ya de mantenimiento preventivo, la cosa empieza a mejorar hasta que uno ya tiene un registro, no es cierto, de los datos de la SCADA o de cualquier otro sistema de información como el PI o el ETA PRO, y los puede sincronizar con un registro adecuado de detenciones. No es necesario ser perfecto, pero yo puedo tener estas dos fuentes de datos que van a estar sucias, obviamente los datos siempre van a estar contaminados, pero para yo sacarle provecho a estas soluciones en base a IA, en mantenimiento predictivo, uno tiene que tener por lo menos registros en línea o no de sensores de aceleraciones, vibraciones, o temperatura, presión, caudales, y también un razonable registro de las detenciones, que con eso uno puede desarrollar en base a la analítica de Big Data, uno puede desarrollar modelos, soluciones predictivas de diagnóstico y obviamente las proactivas, o sea, las prescriptivas. Dependiendo del tiempo, de la calidad de los datos, uno tiene distintas estrategias, las cuales te requieren distintos niveles de la calidad de los datos disponibles. Entonces, lo típico cuando uno entra a trabajar con esto por primera vez, lo más simples, las soluciones predictivas menos exigentes en términos de la calidad de la data, son los famosos detectores de anomalías. O sea, uno desarrolla estas soluciones que te entregan una predicción, ahora o en un tiempo futuro, de cuál es el problema del activo. El activo puede tener un comportamiento anómalo ahora o lo va a tener en las próximas dos horas o dos días. No te dice cuál es el problema, pero que hay una tendencia, hay un patrón de degradación que se está desarrollando. Si uno no interviene, esto se va obviamente empeorar. Es la data más barata. Después uno tiene el diagnóstico para una determinada ventana de tiempo, o sea, cuál es el modo de falla que puede ocurrir ahora, o los modos de falla más probables que yo puedo tener ahora. Después, exigiendo más prognóstico. Uno dice, chuta, entonces ahora, si yo tengo ahora que el activo está operando normal, cuál es el modo de falla, cuál es el problema más probable que me puede pasar mañana o pasado mañana o en el próximo mes. Acá la data es más cara. Y por último, el tiempo de vida remanente, porque con eso uno puede ser proactivo, ¿no es cierto? O sea, si yo sé que en el compresor me quedan dos horas hasta entrar en una condición crítica de operación, yo puedo anticiparme. Entonces, a medida que uno va subiendo esta escalera, la calidad de la data va aumentando y también aumenta el número de horas, la cantidad de recursos que uno tiene para obtener la data, limpiar la data, preparar los datos, desarrollar la solución predictiva y hacer el despliegue de la solución predictiva. Pero son todas soluciones que te permiten hacer un seguimiento del nivel de degradación para al final, ¿no es cierto? Uno puede, uno desarrolla un dashboard, ¿no es cierto? Como lo hacemos acá también en los diplomados, un dashboard que es una, desarrollar una pantalla donde dinámicamente te va tirando alarmas si el equipo va entrando en una zona degradada, pero aún opera, o ya está entrando o aproximándose en una zona de falla crítica. No necesariamente, obviamente, que ocurra una detención, pero uno puede ajustar estos niveles de alarmas, como también la anticipación, qué tan tempranas estas alarmas se pueden tirar. Todo eso hace parte del proceso de desarrollo de una solución predictiva. Y dentro de todas estas cosas que existen en inteligencia artificial, lo que más entrega, lo que entrega los mejores resultados es un conjunto de soluciones que son en base a lo que uno llama de aprendizaje profundo, que es un tipo de aprendizaje de máquinas. ¿Por qué? Porque son soluciones que son diseñadas para datos en gran volumen. Uno, son muy robustas para datos de mala calidad, ¿ya? Cuando tienen mucho hoyo, muchos ruidos. Y funcionan bien con datos de monitoreo, vibraciones, o múltiples sensores de vibración, de proceso. Eso, imágenes también y micrófono también, ¿ya? Entonces, todas estas soluciones más útiles, ¿ya? Que entregan mejores resultados son aquellas en base a aprendizaje profundo, que son las famosas redes neuronales, ¿ya? Entonces, todos estos problemas, ¿no es cierto?, de ingeniería, todos estos activos físicos, chancadores, molinos, sacs, bombas, compresores, aviones, lo que sea, son sistemas altamente, lo que se lo llama, son sistemas complejos de ingeniería, que tienen distintos problemas, ¿no es cierto?, o sea, distintos desafíos. Uno, son sistemas dinámicos no lineares. La data que uno tiene es extremadamente heterogénea. Yo puedo tener dos molinos SAC que tienen comportamientos distintos. Yo puedo tener dos compresores que son iguales, pero están operando con distintos tipos de suministros y obviamente la degradación va a ser distinta, distintos niveles de corrosión. Luego van a tener distintos niveles de degradación y luego van a exigir soluciones distintas. La data que uno tiene puede tener, podemos tener datas que son imágenes espaciales, o podemos tener datas de sensores en el tiempo. Entonces, ese es un desafío. El otro desafío, entonces, que uno tiene, es que exactamente lo que yo estoy poniendo acá, es que uno tiene que, todo esto no funciona, si uno no tiene una buena metodología sistemática de preparar los datos. Ya ustedes van a ver que lo que han trabajado con esto, ya saben lo que quieren meterse en esto, que el desarrollar los modelos es, en mi opinión, el 40% del HH. El 60% del HH es capturar la data, limpiar los datos y poner la data en el formato necesario para las distintas soluciones que uno tiene. Detectores de anomalías necesitan los datos en un determinado tipo de formato. Una solución predictiva que te entregue el tiempo de vida remanente también te va a exigir los datos en una manera distinta a un detector de anomalías. Entonces, son distintos escenarios que exigen que, aunque partamos de la misma masa de datos, tienen que ser trabajados de una manera distinta, preparados de una manera distinta, y que al final uno va a llegar con tablas que van a tener distintas características para contestar tres preguntas que son distintas. ¿Cuál es el modo de falla? ¿Cuál es el modo probable de falla? ¿Hoy día o mañana? Son dos cosas distintas. Un detector de anomalías es distinto de un detector de modo de falla. Si yo quiero preguntar el tiempo de vida remanente, es distinto de detectar el modo de falla hoy día que es distinto de detectar el modo de falla mañana o pasado mañana que es distinto de detector de anomalías. ¿Se fijan? Entonces, todo eso exige distintos tipos de soluciones. Y el otro tipo que uno tiene, el otro desafío que uno tiene, es que hay una percepción distinta en el mercado que uno cree que todas estas herramientas de inteligencia artificial uno tiene que tener millones de datos. No. Sirven para los dos casos. Datos abundantes, big data, pero también datos esparzos, poca data. Bueno, poca data, no te estoy hablando de cuatro o cinco mediciones de temperatura, pero te estoy hablando, si yo tengo, por ejemplo, una muestra con 70, 80, 100, 200 registros de temperatura y tengo tres fallas, desarrollamos un modelo en base a inteligencia artificial. ¿Ya? Quizá no te entregue la mejor solución, pero si no tenés nada, es mejor y va a funcionar mucho mejor que algunos métodos tradicionales. ¿Ya? El otro, que hay problemas de sistemas de sistemas. Entonces, yo puedo tener, como tengo el compresor, el compresor, yo tengo un motor eléctrico, yo tengo dos intercambiadores de calor y tengo dos scrabbers. Si se degrade el intercambiador de calor o yo tengo un problema de nivel alto en el scrabber, voy a tener un problema en el compresor. ¿Ya? Entonces, hay una correlación, hay una interrelación entre qué es lo que pasa a un equipo y qué es lo que le pasa al otro equipo. ¿Ya? Entonces, esos son esos desafíos que uno tiene y son exactamente los temas que la industria está trabajando hoy. Lo que uno llama de datos, gran cantidad de datos, datos heterogéneos, preprocesar esos datos, el impacto entre equipos que uno tiene. ¿Ya? Y todo eso uno lo puede trabajar dentro del contexto de aprendizaje de máquinas. ¿Ya? Y el otro gran desafío, ya, se lo puse acá para que ustedes entiendan para dónde esta cosa va caminando, es el aprendizaje de máquina cuántico. La computación cuántica hoy en día es el nuevo paradigma, ¿Ya? Es el nuevo paradigma de la computación, pero también de la ingeniería, en finanzas y en medicina y en logística, donde ya hay muchas soluciones que están siendo desarrolladas por grandes empresas y universidades como IBM, como Google, como Amazon, como Airbus, Boeing, que ya están mirando en aprendizaje de máquinas en base a computación cuántica. Pero obviamente eso ya está más a futuro. Yo creo que la parte cuántica está más o menos a cinco años a partir de hoy, pero para uno llegar allá tiene que tener conocimiento de las herramientas de aprendizaje de máquinas tradicionales, las que estamos conversando, las que estamos conversando acá. Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy mostrando una solución interesante que nosotros le entregamos hace un par de meses, donde es el mismo sistema de compresión. Entonces tenemos los compresores, mismo que yo le mostré en adelante, tenemos los compresores, tenemos el motor eléctrico, los dos scrubs, los intercambiadores de calor, está lleno de sensores. Entonces el objetivo era desarrollar dos cosas, dos objetivos. Uno, un sistema de monitoreo, no solamente de la planta, pero de la planta en función del estado de salud, de la integridad física, de la confiabilidad, de los compresores, del motor eléctrico, de los scrubs y de los dos intercambiadores de calor, utilizando los sensores. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que desarrollar? Tenemos que trabajar los datos, uno, limpiar los datos y prepararlos, en este caso, para desarrollar una solución o soluciones predictivas por equipo. desarrollamos una solución predictiva, en este caso, un detector de anomalías, para las dos etapas de compresión en separado, después para el motor eléctrico, después para los dos scrubs y para los dos intercambiadores. Entonces, hay distintos desafíos. Por ejemplo, si yo voy a mirar el compresor, los sensores que yo tengo de nivel del scrabber no me van a interesar. Acá yo tengo sensores de vibración, yo tengo sensores de temperatura, presión caudal, y lo que están acá. Y aún así, yo tengo, por ejemplo, redundancia. Puedo tener dos o tres sensores de temperatura, dos o tres sensores de presión, en el mismo, en el mismo, en el mismo pedazo de pipeline. Entonces, uno tiene el problema de identificar cuáles son las variables de monitoreo relevantes para cada equipo, identificar cuáles son estas variables, cuáles son los sensores, por ejemplo, que están correlacionados, después eliminar los que están correlacionados, eliminar los que no son importantes, y dentro de lo que uno se queda, hay que limpiarlo. Por ejemplo, hay sensores que no cambian durante el periodo de monitoreo, no me interesan. Hay sensores que pueden tener problemas de calibración, ruido, problemas de comunicación, hay que eliminarlos. O yo puedo tener hoyos de medición, quizás, acá ya estamos monitoreando un año, y hay hoyos de dos horas, una hora, dos minutos, tres minutos, donde hubo algún problema de comunicación, y esos pequeños hoyos, hay que rellenarlos, o hay que eliminarlos. Y obviamente, el tratamiento, en este caso, es idéntico, porque desarrollamos detectores de anomalías, en base a este modelo de aprendizaje de máquina profundo, para las dos etapas de compresión, para el motor, para los dos claves, y para los dos intercambiadores de calores. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo, es el riesgo. O sea, yo quiero establecer, cuál es el riesgo, para la continuidad operacional, de la planta de compresión, a partir de lo que le está pasando a los equipos, a partir de la data, de la predicción, del monitoreo predictivo, o de la solución predictiva, en base al monitoreo, mejor diciendo, de cada uno de estos equipos. Entonces, uno arma una red, ya, como un sistema de control, arma una red, donde acá, en el top, yo tengo el estado de salud de la planta, en función, de los equipos mecánicos, que son, los dos intercambiadores de calor, los dos scrubbers, los módulos de compresión, la etapa de compresión, más el equipo eléctrico. Y acá abajo, yo tengo los problemas potenciales, que yo puedo tener. Yo tengo el sistema de control, o la falla del sistema de control, la falla o operación, de toda la parte de alarma, las válvulas de presión. Y acá yo tengo los eventos, que uno no quiere, de falla de la planta, que son, en función de la operación, o degradación de los equipos, yo puedo tener un shutdown, una detención de la planta. Yo puedo tener un daño al compresor, yo puedo tener un vacuum, ¿no es cierto?, en los scrubbers, o puedo tener una rotura de los tubos, del intercambiador de calor, o cambio de presión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros desarrollamos, que ustedes están viendo acá, esto es un detector de anomalías dinámico, para los compresores. Entonces aquí, a medida que va cambiando el tiempo, acá el estado de salud, que es el negrito acá, que el promedio va cambiando, y cuando yo me paso de un determinado umbral, que es este que está representado acá, me empieza a tirar una alarma. Entonces acá, yo me estoy acercando de la condición degradada, y acá me empieza a tirar alarmas. Entre mantenimiento, vuelve, está en una condición normal, de nuevo empieza a degradarse, y de nuevo yo tengo una condición anormal de operación. Y no solamente lo hacemos esto en tiempo real, a medida que va llegando la información, la data, pero también con un intervalo de incertidumbre, porque para la toma de decisión es importante, lo que está pasando más o menos, ¿cierto? Y lo mismo lo hacemos para los compresores, para los dos escraves, y para los dos intercambiadores, y en base a eso, le sacamos como resultante, ¿no es cierto? El resultado, el seguimiento del estado de salud de la planta. ¿Ya? Y uno puede tomar decisiones, puede programar mantenimiento, o sea, mantenimiento programado por equipo, y tener una noción, un KPI de la productividad de la planta. Y en función de los problemas potenciales, uno puede tener en tiempo real, cuál es la chance, ¿no es cierto? De tener una rutura, el modo de falla, rutura de lo intercambiador, a lo largo del tiempo, o un daño al compresor, o el problema de vacío en los escraves, a medida del tiempo, y lo que se hace, esto es el resultado que tiene como entrada, ¿no es cierto? Lo que la información, lo que te está entregando los detectores de anomalías, de los equipos que están saliendo acá. ¿Ya? Entonces, esas son algunas de las soluciones, ¿no es cierto? que nosotros hemos desarrollado a lo largo de este proceso, ¿no es cierto? Utilizando estas técnicas, ¿ya? Entonces, acá les estoy mostrando, entonces, ¿cómo uno lo hace en la práctica? ¿Ya? Todo esto utiliza, ¿no es cierto? Inteligencia artificial, o en particular, estamos acá utilizando aprendizaje de máquina, y uno de los temas que uno tiene, del punto de vista de nosotros, ingenieros, es que lo que pasa es que toda esta parte de aprendizaje de máquina exige, primero, programación. Uno tiene que meterse en Python. Aunque sean todas librerías libres y gratis, uno utiliza Python, utiliza el TensorFlow de Google, utiliza el Keras, o puedo utilizar el PyTorch, son todas soluciones o librerías de, son públicas, de libre acceso. Pero un ingeniero, nosotros que estamos trabajando en el día a día, ¿no es cierto? Estamos ahí preocupados en maximizar la productividad de un activo, la mantención de un activo físico, para meterse acá, la curva de aprendizaje es muy alta. Uno va a invertir una cantidad enorme de horas en aprender en programar. Y el proceso de desarrollo de estas soluciones predictivas programando, te presenta con la dificultad adicional que hay un nivel de, de una oportunidad de uno meter las patas, o sea, de error muy alto, ¿ya? Ahora, si uno lo sabe, excelente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos desarrollado? Para evitar y, y uno a mejorar, ¿no es cierto? Y acelerar el aprendizaje, y entregarle al ingeniero la oportunidad de tener como su, 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 eh, interés principal en desarrollar la solución, analizar el problema, el equipo, cómo falla, cómo se degrada, trabajar con los datos, y desarrollar la solución predictiva, y hacerle despliegue, y no quedarse pegado, en aprender a programar, ¿ya? Porque, obviamente, aprender todos los conceptos de aprendizaje de máquina, por sí, ¿no es cierto? Solamente esto ya es un desafío razonable. Nosotros en la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Hemos desarrollado este conjunto de herramientas, un ecosistema de aplicaciones gratis, ¿no es ya? Que cualquier persona puede tener acceso, ya no estamos vendiendo nada, esto es solamente de un punto de vista, tiene dos puntos de vista, didáctico, y, obviamente, que la persona lo utilice para desarrollar el desarrollo. Entonces, acelerar el desarrollo de estas soluciones, predictivas en base a inteligencia artificial. Entonces, son tres productos, son tres softwares, que corren en Chrome, y corren en Chrome, en Windows, o en el Mac, incluyendo el M1, y también en Linux, donde te permiten desarrollar soluciones, y preprocesar la data, y hacer el despliegue de una manera visual. Cero programación, como si uno estuviera, o como lo hace con bloques, como un diagrama de bloques, como lo hace en el PowerPoint. Entonces, uno va armando bloques, lo va conectando, el flujo, el flujo de cómo va avanzando, no solamente la limpieza de los datos, como el desarrollo del modelo, y después el despliegue. Y, además, como esto tiene un objetivo didáctico, también. Estas soluciones generan todo el código Python, y TensorFlow, utilizamos el Keras, que tú debieras haber desarrollado, para la solución visual, que tú estás desarrollando, porque si alguien quiere aprender a programar, uno puede tener acceso a ese código, lo copia, lo pega, y está listo para ejecutarlo, y aprender. La primera, que tenemos acá, es el PRI-PRO estudio, que es una solución visual, para preparar, los datos, que uno tiene, cuando obtiene esta data, del SCADA, y del SAP, o cualquier otro sistema de información, ¿no es cierto? Básicamente, datos de sensores, en línea o no, y datos, ¿no es cierto? de las detenciones, o no. Y esto te permite, de manera visual, limpiar los datos, seleccionar sensores, identificar cuáles son sensores importantes, visualizar de distintas maneras, identificar correlaciones, te permite cambiar tasas de mostreo, y además de eso, hay determinadas operaciones, que son bloques, que son específicas, para, que nosotros las desarrollamos, específicas, para determinado tipo, de solución predictiva, por ejemplo, hay un bloque, que te permite, preparar la data, para un detector de anomalías, hay otro tipo de bloque, que te permite, preparar la data, cuando uno quiere, determinar el tiempo, de vida remanente, que uno le llama, las ventanas de tiempo, ¿ya? y todo esto, te genera, ¿no es cierto? te genera el código, en este caso, el código Python y Pandas, de manera automática. El segundo, es el feature analysis, de estudio, que es una herramienta, de visualización, te permite cargar, tus variables de monitoreo, tus sensores, ¿ya? y visualizarlas, en 2D, 3D, determinar, correlaciones, para identificar, cuáles son las variables, que son importantes, cuáles son, cuáles no son importantes, si hay, dos sensores de temperatura, o temperatura y presión, que están correlacionados, y te permite, además de eso, construir sensores virtuales, porque muchas veces, uno puede desarrollar, sensores virtuales, mezclando sensores reales, ¿ya? a veces te entregan, mejores resultados, que solamente, las temperaturas, las presiones, las vibraciones, y la tercera herramienta, es el Deep Learning Hub, que es, una herramienta, totalmente visual, para desarrollar, la solución predictiva, esto toma, los datos, que tú desarrollaste, los limpiaste, acá, en el PrePro, los visualizaste, y seleccionaste, los sensores, en el Future, en el, en este Future, en el, en este Future Análisis de Estudio, y acá, tú vas a construir los modelos, y los vas a guardar, y hacer el despliegue, y listo, para que lo pongas, en producción, totalmente, de manera, de manera, visual, actual, por ejemplo, acá, acá, tenemos un detector, de anomalías, de un chancador, el cual, hicimos una función, de 13 sensores, ya, al cual, ustedes ven acá, un ejemplo, no es cierto, es un detector, de anomalías, no es cierto, en base, a un determinado, típico, tipo, de, solución, de aprendizaje, de máquinas, que es un Open Code, que es un tipo, de red neuronal, que nosotros la vemos, bien en el Diplomado, y tú te fijas acá, que cada capita, de esta, es una, una operación, es una capa, es una red neuronal, te fijas, entonces, yo la armo, visual, cero programación, y cada bloque, tiene un conjunto, de parámetros, ya, y si uno aprieta, este botoncito acá, te va a tirar, una ventana, con todo el código, Python y TensorFlow, que se genera, automáticamente, para esta solución, que nosotros la desarrollamos, de manera visual, y en este caso, ¿no es cierto?, nosotros desarrollamos, este detector de anomalía, el cual, te permite, anticiparte, con 24 horas, a la degradación, del chancador, con una, con una precisión, del 96%, 96.1%, con una capacidad, de detectar, degradación, del 90%, y detectar, la condición normal, del casi, 92, 93%, 92.9%, entonces, uno se pregunta, Chuda, esto es, es, altamente potente, porque yo, esto yo, después que nosotros, estamos entrenados, el preprocesamiento, me demoro, tres horas, y este modelo, me demoro, 20 minutos, ¿te fijas tú? Y después, le puedo hacer el despliegue, ¿ya? Y acá uno, tiene un video, un pequeño video, del despliegue del modelo, porque este modelo, se desarrolla, cuando uno lo tiene listo, lo guardamos, en un archivo, de una manera, automática, dentro de nuestro, Deep Learning Hub, y después, tenemos esta otra herramienta, que desarrolla, un dashboard, prototipo de dashboard, para que ustedes, aprendan cómo se hace, que toma, esa solución predictiva, ya lista, la importa, y se conecta a una escada, y empieza a recibir la data, aquí la estoy simulando, obviamente, pero entonces, se fijan, acá yo tengo, la lectura, ¿no es cierto?, de todos los sensores, entonces, la potencia del motor, la presión, la temperatura del aceite, ¿no es cierto?, el despliegue, esas cosas, y acá va avanzando, cada uno puede visualizar, cada uno de estos sensores, o, ¿no es cierto?, en tiempo real, lo que va pasando, acá la data va recibiendo, y esto va avanzando, en tiempo real, y en la otra página, yo tengo el detector de anomalías, donde yo tengo el límite inferior, pues acá está normal, entre estas dos, amarillo y rojo, la condición degradada, y acá la condición crítica, y acá la degradación, va evoluyendo, entonces, va normal, acá está acelerado, obviamente, para que ustedes lo entiendan, y entonces a medida que va avanzando, uno acá va entrando, en una condición degradada, ¿se fijan ustedes?, y acá te empieza a tirar la alarma, pero este puntito, que está acá degradado, es lo que va a pasar, mañana, en 24 horas, o sea, no es que la, ya que ahora escoba, no, uno, esta solución predictiva, está desarrollada, para que te permita, anticiparte en 24 horas, es una predicción, de 24 horas, y además, cada vez que te tira una alarma, para cada condición, tú tienes la lectura, de todos los sensores, para dicha condición, de degradación, o normal, o crítica, entonces, uno puede, hacer una investigación, de causa raíz, puede apoyar, una investigación, de causa raíz, identificando, chuta, entre en una condición crítica, si yo estoy, en una condición crítica, ¿cuáles son los valores, temperatura, presión, desplazamiento, temperatura excéntrica, temperatura del contraeje, que me están arrojando, esta condición, de degradación, crítica, del chancador, ¿ya? Entonces, eh, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, en Big Data Analytics, con altos datos, o pocos datos, es el presente, cuando nosotros partimos, ¿no es cierto?, cuando nosotros partimos, con este diplomado, el dos mil diecisiete, no me falo, el dos mil dieciocho, el dos mil dieciocho, fue la primera vez que lo dictamos, el dos mil dieciocho, en la Chile, nosotros decíamos, este es el futuro, ¿ya? Ustedes tienen que meterse ahora, porque esto es el futuro, y el futuro llegó, en un año, entonces, yo creo que este, ya el presente, ¿ya? Esto es, es lo que está pasando, y el tema ahora, y que yo he conversado, con muchas empresas, en Chile, en Brasil, en Noruega, en Estados Unidos, es que, hay, se, se desarrolló, mucha, eh, una expectativa, muy alta, lo que yo dije, al inicio, ¿no es cierto?, que esto es la, la última chupada del mate, como decía mi papá, esta es la solución, para todos tus problemas, ¿no es cierto?, pero no, eh, hay, hay desafíos, algunas empresas, se han decepcionado, o han tenido dificultad, porque no han obtenido, o logrado sacarle, buenos resultados, y yo he visto, que es por distintas causales, primero, ah, no, 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 aún no establecieron, no entienden, no saben, cómo, preparar los datos, eso es crítico, si no se preparan los datos, y si no preparan los datos, de acuerdo, a lo que tú necesitas, como solución predictiva, no te va a entregar, buenos resultados, tercero, uno tiene que escoger, y seleccionar una solución, de mantenimiento predictivo, que sea razonable, para la que tú quieres, y principalmente, que tú la puedas apoyar, con los datos, que tú tienes, en cantidad, y calidad, que tú tienes, ¿ya? Y cuarto, uno tiene que tener, el personal entrenado, y, son ingenieros, tienen que ser ingenieros, de ejecución, y tienen que ser, ingenieros civiles, porque uno, tiene que tener, un conocimiento, íntimo, del activo físico, si no, yo le voy a meter datos, voy a torturar, los datos, y van a salir, otra cosa, por el lado, que no sea lo que va a salir, entonces, es por eso, que, yo siempre digo, que, este tipo, de análisis, ¿no es cierto? este tipo de técnicas, cuando se aplica, a confiabilidad, a mantenimiento, predictivo, de activos físicos, ojalá, lo ideal, es que, lo haga, de inicio, a fin, un equipo, una persona, o un equipo, de ingenieros de ejecución, ingenieros, civiles, ¿ya? Bueno, y con eso, nosotros, tenemos acá, nuestro, nuestro querido, diplomado, ¿no es cierto? que partimos ahora, el 3 o 2 de junio, no me acuerdo bien, eso, eso es lo que tenía, bueno, tengo muchas más cosas, que decirles, pero, podríamos estar hablando, aquí, todo el día, pero, eso por mientras, si tienen preguntas, me pueden hacer, cualquier tipo de pregunta, eso mismo les iba a decir, pueden activar, sus micrófonos, o hacer las preguntas, por el chat, hola, Reynardo, por acá, hola, más que una pregunta, es un poquito, una aseveración, en base a lo que, comentaba, que, todavía no estamos, preparados, para el desarrollo, de, algunas tecnologías, para mencionar, solamente un caso, en especial, me toca bien, de cerca, este tema, porque, en la empresa, en la cual trabajo, somos especialistas, en cajas de engranaje, y desde Finlandia, ya desarrollaron, este sistema, de inteligencia, pero ellos son, a través de la historia, se enfocaron, en que, la ciencia, estaba al igual, que el cuerpo humano, en analizar, la sangre, y en base a un análisis, continuo de sangre, en este caso, aceite, o de, de condiciones, aceite, de forma remota, online, ellos podían, incluso, con meses de anticipación, detectar una, una desviación, y los otros parámetros, de medición, ya sea temperatura, vibración, son, son niveles, que van, en el gráfico, van posteriormente, analizados, y, y, pronosticando fallas, pero, me pasó, me pasó, me pasó un caso, bien, particular, que, se suministró, el equipo, con, la gran tecnología, y quedamos parados, en, en el tema de comunicación, que no nos, dispusieron internet, para el equipo, estamos en esa, en ese debacle, de que no, que no te puedo compartir internet, que sí, que no, que los permisos, y siendo que es una herramienta, súper poderosa, que, que a nivel, que a nivel, de mantención, de pronóstico, de pauta, de planificación, llega a ser grosera, lo poderosa que es, y, y, y nos, entrampamos en cosas, muy pequeñas, eso falta, el desarrollo, de la concientización, del conocimiento, de nuevas tecnologías, claro, mira, y el otro, el otro problema, que yo veo, que lo que veo, que yo le he visto, en muchas empresas, en Chile también, es que, muchas veces, el activo es tuyo, y llega una empresa, de engrenaje, de rodamiento, o lo que sea, te pone allá, la maquinita, ¿no es cierto?, y te empieza a sacar los datos, y, después no, no te entregan los datos, porque los datos son de ellos, ah, ellos, después te venden, el servicio de mantenimiento predictivo, con tus datos, ¿cachai?, exactamente, entonces, lo que yo digo, le digo, mira, ustedes tienen que, entrenar, tienen que, especializar su equipo, para, sacar la inteligencia, a tus datos, porque, hoy en día, colocar un sensor, o dos sensores, no es caro, el problema, lo caro, es invertir, y pagar el HH, entonces, yo te vendo, yo te vendo un sensor, por 10 UF, después, yo te cobro, 7 UF, la hora mía, y te voy a cobrar, 300 soles, chuda, el negocio, el de fuego, el de fuego, entonces, ahí está la cosa, pues, uno tiene que entrenarse, y desarrollarlo, uno mismo, si no es difícil, mira, si estos modelos, la Chile desarrollamos, modelos de aceite, los desarrollamos, para una gran minería, en el norte, para una planta, de salización, con bombas, mancales, con, también con termografía, y mira, el desarrollo del modelo, el modelo es excelente, y lo desarrollamos en, ya estoy exagerando, lo desarrollamos en dos semanas, ya, porque nosotros ya habíamos desarrollado, millones de otros, pero una persona, que está partiendo, necesita demorar, que ya dos meses, ok, pero, entonces, hay que hacerlo, eso yo digo, hay que hacerlo, porque si no, el HH, el costo es mucho más alto, y uno siempre va a quedar, ahí, como cliente, como seguidor, no como líder, alguien levantó una mano, Juan, Sí, gracias, por la charla, muy buena, una pregunta, vimos respecto al registro de detenciones, el SAP, que habían varios modos de falla, mi duda es, cómo lo compatibilizamos, cómo se hace el diplomado, respecto a los modelos de tiempo de vida remanente, que hacen un modelo general, de cuánto tiempo falta hasta la falla, sobre alguno de estos modos de falla, o si se hace un modelo, por cada modo de falla, cosas que hace uno general, y después hacen uno específico, cómo lo abordan, mira, podemos hacer todo, o sea, en teoría, o sea, en el papel, acepta todo, como decía mi papá, ¿no es cierto? Entonces, en teoría, lo podemos hacer todo, pero depende de nuevo, de la calidad de la data, en el caso del compresor, y también del chancador, ya, no, en el caso del compresor, primero, nosotros desarrollamos, eh, un modelo, la solución de, de, de estimación del tiempo de vida remanente, para tres, de los cuatro modos de falla, que tenía la planta de compresión, porque teníamos, como cinco fallas mínimos, que eran suficientes, para partir, en el caso del chancador, desarrollamos un detector de anomalías, para el chancador, mezclando todos los, todos los registros, de los modos de falla, porque, eh, las detenciones, no estaban bien registradas, entonces teníamos, una o dos, por tipo, tres, entonces cuando juntamos todas, teníamos como diez, doce al total, si no me equivoco, entonces lo hicimos agregado, por, para el chancador, no por modo de falla. Pero ese es un tema, que, la manera que lo hace, como prepara los datos, y como desarrolla la solución, de tiempo de vida remanente, para el chancador, es la misma, si tú la quieres hacer, por modo de falla. Es, algo no más que uno se pauta, por, la cantidad y la calidad de los datos, ya, básicamente eso. Ya, ok, gracias. Ya, ¿a qué dice, eh, Spinoza? Yo creo, ¿cómo se calibran estos modelos, para asegurar que los resultados, son coherentes y repetitivos? Es una excelente pregunta, estos modelos, de, de aprendizaje de máquina, son, son, muy quisquillosos, con relación, a la calidad de los datos, eh, mejor dicho, no a la calidad, pero a la representatividad, de los datos. Y es un otro problema, que alguna empresa, que yo he visto, algunos problemas que se caen, porque, eh, estos datos, si yo saco datos, del compresor A, o del molino SAC, de la planta 1, eh, y yo desarrollo, estos datos, tienen que ser, tienen que capturar, y representar, las condiciones de operación, de mantenimiento, y ambientales, de dicho molino. Entonces, si yo, normalmente, uno lo desarrolla, por molino, porque, el molino de la planta B, quizás son idénticos, pero están sujetos, a distintos patrones, de operación, por ejemplo, algunas cosas, pueden ir cambiando, y luego, los datos, son distintos, y que, aunque, la solución, predictiva, sea la misma, lo que uno dice acá, el entrenamiento, su desarrollo, son con, conjuntos de datos, distintos, ya, entonces, uno tiene que garantizar, que estos datos, sean, no sé, representativos, como tú dices, coherentes, y repetitivos. Ahora, cuando uno hace el desarrollo, estas soluciones, predictivas, en base a inteligencia artificial, uno toma, todas las datos, que uno tiene, y la primera cosa, que uno hace, es separar un pedazo, típicamente, el 10%, el 20%, y los separa, y los deja guardados, y no se toca. Y el resto de los datos, se utilizan, para, desarrollar el modelo, testearlo, probarlo, y cuando tú, ya estés listos, listos, ah, me gustó el modelo, está entregando, buenos resultados, entonces, ahora tú tomas el modelo, la solución, predictiva, lista, y la vas a testear, con aquellos 20% de los datos, que nunca los había utilizado, ¿ya? Y eso es, la fase final de validación, de testeo, y de validación. De hecho, una parte, una etapa tan crítica, que empresas como Google, el jefe, o el gerente, determinado sector, recibe la data, el jefe, separa los datos, entre, él separa 20% de los datos, y le entrega al ingeniero, o al equipo, el otro 80%, para que no ocurra contaminación. Entonces, cuando Juanito o María, terminan en la solución, predictiva, se la entregan al jefe, el jefe llega y toma los datos, y los prueba, para evitar, como se dice, contaminación de los datos, y que, eh, te contaminen, como tú dices, esta repetibilidad. Ahora, no hay milagro. Entonces, si yo tengo un compresor, que está procesando, qué sé yo, ahora que está en la moda, gas natural, de un, de que lo estamos sacando, no sé, porque viene de Argentina, y yo tengo los datos, y de repente, yo empiezo a procesar ahora, gas natural, que lo importo de Bolivia, por decir algo, va a cambiar la composición, probablemente va a cambiar, las condiciones de operación, la degradación del compresor, y eso va a estar reflejado en los sensores. Entonces, tú debieras capturar datos, con las nuevas condiciones, con el nuevo suministro, porque probablemente, el modelo, la solución predictiva, que se desarrolló, en base al gas de Argentina, no va a servir, o te va a entregar, errores, más altos, de lo que tú estás utilizando, con el gas boliviano. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, de la representatividad, que los datos, que sean representativos, de las condiciones de operación, mantenimiento, y de ambientales, que uno tiene. A veces, si uno cambia el equipo, cambia, un subcontrato personal, para que me haga, análisis, ¿no es cierto?, de vibraciones, y el mantenimiento, de bombas, ¿ya? Me cambia el tipo de repuesto, me cambia el técnico, el equipo, te pueden cambiar los datos, ¿ya? Entonces, también es importante, tener ojo, porque a veces, uno tiene, toma la serie temporal, historial, de vibraciones, y tenemos esta amplitud, y de repente, la cosa empieza a aumentar, algo pasó, ¿ya? Eso. Bueno, ya. Carol, ¿estamos, creo, si alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Quién es? Una, cuando estamos enfrentando, una nueva operación, y no hay datos, yo puedo comenzar, con una lógica, de, por ejemplo, de generar modelos, basados solamente, en degradación, considerando que tengo, los puntos de rendimiento, y a partir de eso, puedo estudiar, cómo va evolucionando, la planta, cuando recién está partiendo, mientras estoy, mientras estoy obteniendo datos, porque si no tendría que estar esperando, correr en algún evento de falla, y eso puede ocurrir, voy a demorar un año, juntar datos, por lo menos. Sí. Si no tenéis datos. Se podría partir con un modelo de ese tipo, ¿no? Sí, se puede partir con modelos de degradación, en el, en confiabilidad, más clásica de sistema, hay distintas soluciones, que pueden tener modelos de correlación, de degradación, algunos en base a la física, y otros en base a modelos de regresión, como por ejemplo, si depende de la naturaleza, la degradación, por ejemplo, si la degradación, es un tipo de degradación, que es dominada por temperatura, por ejemplo, problemas de corrosión, ¿ya? Uno tiene los modelos de arreños, arreños, ¿ya? Y, y si uno tiene problemas de, problemas eléctricos, ¿ya? Donde voltaje y corriente son los más sospechosos, uno tiene modelos que se llaman ley de potencia inversa, ¿ya? Y esos modelos, estas soluciones, son modelos predictivos también, pero son, son en base a principios físicos, eh, utilizan regresiones, y utilizan muchísimo menos datos, dos, tres, cuatro puntos, está y listo, ¿ya? Entonces, es una, es por eso que yo dije, o sea, todo esto no es la solución para todos tus problemas, esto es complementario a lo que uno tiene que saber de mantenimiento preventivo, inspecciones, confiabilidad, gestión de activos físicos, la afimea, la afimeca, el jackknife, la pareto, todas estas cosas, la huaybo, la exponencial, todo sigue, ¿ya? Pero obviamente, si tenéis datos, esto es mucho mejor. Gracias a todos, y gracias a ti, Enrique, también. Super, ya vos, gracias. Que estén bien. Chien. ¡Gracias!